Pero bueno, es que ya, claro, ten en cuenta que he jugado mucho a Galio en español ya, entonces la frase de Galio normal y de muchas skins de Galio normales me la sé ya, por ejemplo, no sé, dice una vez peleé contra una casa y gané, a ver, en plan cosa de eso. Hostia. O cuando tira una Q así tan tranquilo, por cierto, he fallado un minion, y cuando tira la Q dice con las dos alaxos, en plan cosa de esas. Y dice, yo sé, la mejor defensa es un gran colapso absurdo magia, que es lo que es Galio. Hostia. O dice otra vez, dice, la mejor defensa soy yo. Hostia. Es pura defensa. Hostia. Me gusta mucho Galio. Me sé más o menos también el lore de Galio. Hostia. Si te gusta la defensa, como defensa, el... joder, con el putaje. No sé. La como defensa, el Malphite, que se hace el spudo ese y de chetas con las habilis, con las... con los objetos de defensa. Yo he llegado a tener 340 defensa, que me he quedado flipando. Sí, 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 no, una mole. Con la build esta, termino... termino con 5000 de vid. Hostia, me ha re engargué. Termino con 5000 de vid. Tengo 260 de cada defensa. Tengo tanto mágica como física. Y me regenero con la build completa. Me regenero 400 de vidas si no me están pegando. Joder, con la de... con la coraza de Magmo. Esa. Con el... Con el... Me regenero un montón. Tanto con el... La rotra espiritual como con la guardia. La mezcla de las dos, la suma de las dos. Me da eso. Bastante, la verdad. Bastante, bastante. Una cantidad de vida de que me voy... Me salgo de las peleas. Y, no sé, me doy unas vuertecitas en chiquititas. Y cuando vuelvo estoy flipito ya. El problema es el mana, que eso no lo puedo regenerar. Me da un montón de coraje. Sí, a mí lo que me da rabia es los que son DML, tío. Que no necesitan mana. Que solo van con la furia y que... Como el trinta mer, como... Personajes así, ¿no? Que dices, joder, tío. Es... Bueno, el Garen, por ejemplo, también. Y dices, joder, es que... Aquí unos están limitados y los otros pueden así usarla. Y hay habilidades que las pueden retirar muy seguidamente. Sin embargo, LG, que también es un rollo melee, sí que usa mana. Porque tiene habilidades y cosas que dices, joder. Pues... Ya pues todo por el LG que no usa mana. Ya es lo que le faltaba, ya sabes. Es que hay personajes que dan un montón de asco, tío. Tanto Garen como Garen, los dos. ¿Qué pasa? Que Garen... Que Garen no lo juego, pero tengo la mejor skin de Garen. Hostia, ¿el de Reino Celestial es esa? O... No, la de Rey Dios. Ah, Rey Dios esa. Guau. Yo quiero una de esas. Una para Garen. Pero ese plan, joder, ya un día me tocará. Tengo dos. La del Almirante y el de ese que parece de Warhammer. De los Warhammer 40.000. Sí. Pero... Pero yo hasta no tengo las otras. Qué pena. Pues qué suerte la tuya tú. ¿Te la compraste o algo o te tocó? Me tocó, me tocó. Pues sí. Pues qué suerte. También tengo la... La skin más tocha de mi Fortu. La que es... La que es... Ah, la que es tipo robot, creo. Que va como volando y... Sí, sí, sí. Fija que puedes elegir el color de la skin al principio de la partida. Ah, hostia. Qué guapo. Eso a un amigo también le tocó. Es... Es la definitiva de mi Fortu. Sí. Sí. Que sale con los pelos ahí... Andeándose... Que no tiene nada. Esto, esto. Sí, sí. Esa está muy buena. Creo que se llama... Diosa de las pistolas o algo así. O algo así. Hmm. En mi Fortu no tengo... Tres skins, a ver. Y no juego mi Fortu. Qué pena. Pues yo jugaría. Y entonces, ya te digo. Yo... Yo para sacarle de provecho las skins. No jugaría. Que no me guste. Yo por lo menos probaría. Y bueno. Pero lo de la gata... Es un caso especial, ¿no? No me tocó. Me lo tuve que comprar todo de la gata. Se fue del plan. Me cago en la puta. Pero lo de Trindamer. También lo juego. Porque me tocó la skin del... Esa que es súper guapa. Que es de un dragón. De color lila. Eh... Bueno. Muy, muy chula, ¿no? Y digo, hostia. Aún no la he probado. Llego con esa skin. La tira. Aún no la he probado. Y el plan. Bueno. Pues ya... Algún día, ¿sabes? ¿Sabes? Antes, cuando te dije de... En la primera partida que coincidimos. Que te dije de... Hostia. Buena skin Yumi. No sé qué. Sí. Eh... Pues en serio. Es que estamos todos diciendo ellos. Que guapa la skin de la Yumi. No sé qué. Estamos todos en plan... Los... Los cuatro. Diciendo yo. Está guapísimo. La skin de la gata. Jajaja. Gracias. Es que... La verdad que... Quería la de... Halloween. Que también... Y la... El croma que es también así... Eh... Oscuro. Lila. Y negro. Que es en plan... Gata cabrona, ¿no? Y digo... Resulta que cuando la quería comprar no podía porque no estaba disponible. No sé por qué. Por evento... Yo qué sé, ¿no? Y digo, pues qué pena, qué pena. Nada. Al final cogí y... Y... Me... Compré esta. Digo, a ver. Voy a comprarme la de... Corazones y tal. ¿Por qué? Lo hice. Porque me salió, ¿sabes? Cuántas son esas cinco... Cartas... Con precio rebajado. Que en vez de... De 1300 te vale 500. Y tal. Y tenía... Por el Prime. Tenía del... LoL. Eh... RPs... Reunidas. Digo, pues mira. Ya que uso la... La gatita. Pues... Si está la de... Caza Corazones. Aunque no me gusta. Pero bueno. Voy a ver las... Las cromas que tiene. Y veo que tiene cromas. Y digo, hostia. Esta está guapa. Así en plan diabólica. Y tal. Venga, va. Y me la pillé. Y dije, pues mira. Para delante. Es la única que... Que así que me... Que me moló y tal. Eh... Me alegro que os guste. Jajaja. Sí, pero está... Bastante... Bastante guapa, eh. Que nos hemos quedado todo... Bastante flipados. Con los skin de la gata. Jajaja. Jajaja. Me parece muy... Rollo estelar, ¿no? Eh... Bueno, del espacio, eh. Muy... Espiritual, o... No, no, no. Está aquí todo el mundo y yo. No me lo creo. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. No, no. No vengas porque mueres. No, no, no vengas. No, no. Estaba llegando. No, venga, no venga. Pondré guarda ahí. Y coraje, tío. Que estabas solo, ¿no? Ya va. Estábamos... Diana y yo contra la Rengar y el Zed. Pero el Zed se fue por un lado, Rengar flasheó. Rengar se ha ido a nada de vida. Y de repente aparece Asha por arriba, Sena por abajo. Y... Y... Y ya. Y ya. En plan... No sé por qué Diana ha chaseado el demás a... Al Zed. El tonto este. Sí. Y... Ha muerto. Y... Y... Después no me voy a mirar los demás. Mierda, me he equivocado. Mala, tío. Me he equivocado de botón. Quería curarlo. Y resulta que me he desenganchado de él. Cago en la puta. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Por jugar Zona con la WX curar. Y ahora la Yumi y la WX... Es separarme. Que rabia, tío. Me da una rabia eso. Bueno. Total. Hemos muerto los dos. Es que habían tres en botón. También así. Además. Me ha sorprendido la puta Reignard. Que estaba en la... En el césped. Que le digo yo. El... El... El otro puto gato, ¿no? Sí, sí, sí. El gato alfa. El bachote. Cago en todo. El que no me deja... Tiana por tío. Tiana, se nos falta el pedo para atrás. Ojo, el Z está ahí. Detrás de ti. Ahí. ¿Y tú qué jugas? ¿Con cámara fija o con cámara libre? Yo, libre. Yo voy con el retón. Moviendo para arriba y para abajo. De hecho, yo no quería. Porque yo empecé jugando con la cámara fija, ¿no? Y... Tenía un amigo... Que... Que ya tenía nivel 80... Nivel... Nivel alto, ¿no? Y me recomendó que era mejor jugar con cámara libre. Que podías ver en todo momento... Pues... Lo que estaba pasando... Y... Y demás. Y dice... Acostúmbrate a eso y ya luego se empieza a tiempo de poder... Tirar... Por la... Por la otra... Por la otra cámara. Pero acostúmbrate a jugarla libre y tal. Y digo, bueno, vale. Y al principio era un lío. Una historia... Fuá. Que te cagas. Y al final... Me he acostumbrado. Y ahora no puedo jugar con la cámara fija. Es como que me siento demasiado... Atrapado. Demasiado fijo, ¿sabes? Como que te falta visión. Sí, sí, sí. Tal cual. Es como en plan... Mierda. Que quiero tirar. Que no puedo. Que no puedo. Que no puedo... Que quiero ver lo que hay más allá, ¿sabes? Yo... Es una cosa a mí. Yo juego con la libre también. Y... Y... Y eso. Yo estoy acostumbrado a... A ver... Toda la línea entera. Ah, claro. Y... Y... Y quedar en medio así en plan... En una esquinita de la pantalla. Sí. Así lo puedo ver todo en barba. Si es que coges y haces un clic aquí, haces un clic allá en el mapa y apareces y luego vuelves otra vez aquí. No sé, es más, te sientes como eso, más libre. Aunque al principio, ya te digo, es super guau. Qué descontrol, Dios, que no controlo. A veces me pasa que no sé dónde estoy. Como soy Yuumi, cuando me uno a un personaje y hay tantos personajes juntos que me pierdo. No sé dónde estoy, a quién tengo que curar y eso que estoy unido. Pero digo, a ver, ¿cuál de todos soy? Porque no se ve verde en mi nombre porque se junta al otro. A ver, busco el más grande Galium, por ejemplo. Por ejemplo, pues el grande. Ahí está, ¿no? Es un poco... Cuando te pase eso, usa espacio. ¿Espacio? Sí. Amigo, claro, es que espacio, claro, tengo la ulti en espacio yo. Tiene que cambiar la... Yo no, tío. Toma, reventada. Toma, gatito de los cojones, has muerto, qué pena. Yo no, tío. Yo tengo... He matado a dos. Sí, sí. Yo en espacio, la cámara se me pone fija en un momento y estoy yo, ¿sabes? Ah, amigo. Hostia, qué guapa. El ataque así... Como, wala. Son dos dragones, ¿no? Dos demonios, ¿no? Así que sumuntan a... Wala, Dios, qué guapa. Son como dos espíritus, ¿eh? Sí, sí. Se parece al Yorick. A los espíritus del Yorick. El de la pala. Y... Eso también... También... Bueno, yo voy a vaquiar que no tengo... No tengo maná. Sí, sí, vaquia, vaquia. También... Me habías dicho el último de la de cámara fija. Ah, eso sí. Lo de la cámara fija y... Eeeeeeeey... Lo del espacio, ¿no? Sí. Yo la cámara fija la tengo en la Y o en la U, creo. Que la tengo que cambiar porque eso va muy mal. En fin. Pulsar eso cuando no te encuentro, pulsa la tecla esa en la que tengas. Y... Aunque estés mirando a otro lado o no te encuentres, lo pulsas y... Te... Te ponen a ti en los puntos contra pantalla. Y también, para no rellenarme con los colores, de qué color soy yo, no sé qué, no sé cuánto. Eeeeeeeeh... Juego con... Juego con el modo daltonico. Mi barra de vida... Eeeeeeh... Es... 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 Amarilla. Ah... Ah, qué bueno. Ah, por eso he visto yo gente que en la retransmisión que es amarilla la vida y digo... Hostia. Ahí está. Ahí está. Y la de mis compañeros es azul. Es azul. Anda. Y te ves... Te ves mucho mejor. Claro. Amigo. La única barra amarilla en mi vida. Oye. Claro. No tiene más. Estoy muerto, creo. Me metí en el baño. Joda. Sí. Vaya paliza nos están pegando. Sí, la verdad. Te voy fatal. Y ahora... Y ahora vengo yo. En plan... Chico, yo... Yo os voy a salvar. Sí. Claro. Ahora... Ahora... Ahora os tiro a ulti o os mato a todos. Venga, hombre. Vamos, dale. Venga. Ahí la zona. Ahí la escena. Digo, la zona. No. No. Mátala, torre. Mátala. 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 Toma. Muerta. Muerta. Muerta por zorra. Sí. 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 Creyéndose que la torre no la voy a matar. Y como me curo, pues claro. Se quedan en plan, mi Hilda, que iba a matar a la Yumi. ¿Por qué mi Hilda no está muerta? Coño, se ha curado, hija de puta. Estuve haciendo, ayer, entrenamiento con la Yumi, probando builds de gente de YouTube que recomendaban a la Yumi como subirla y tal. Y para ir Yumi top. Y guau. Una build que dices, pegas cada hostias en básico y rapidez de ADC. O sea, guau. Que a veces digo, me hago support, pero que por otro lado me traen ganas de ser top support, ¿sabes? O sea, con la build de top, pero haciendo support. Pero claro, entonces no es una Yumi de support, no curaría una mierda que curaría 100 solo. Y entonces, claro, tampoco es eso. Que con la Yumi de support, curo unos 400. O sea, así a lo máximo. Más las otras cositas que me dan los... Voy para allá, eh, voy para allá. Y la verdad, tendría que haber la cura, pero no me ha dado tiempo. Me va el LoL como con pocos FPS, tío. Al acostumbrarlo a ver los juegos, me da flojitos FPS, tío. ¿A cuánto te va el LoL? Ahora mismo... 10 FPS. Ah, 100. Ahora mismo... Bueno, ahora 117. Ahora no sé. Sí. 117, 120, 102, 119. Bueno, ahora estoy otra vez en 130. Pero luego es con Ultra todo. Sí. Todo alta calidad y todo. Todo al máximo. Todo al máximo. Todo al máximo. ¿Qué PC tienes? O mejor dicho, ¿cuánto te ha costado tu PC? Mil pavos. Mil pavos. Pues... Pues ya te puede ir bien, eh. ¿El LoL? Sí, sí. El LoL me va de puta madre. Pero que... Te he acostumbrado a jugarlo a... ¿4K? Unos 200 FPS o algo así. Ya ves. Realmente digo, son una pasada, ¿sabes? También es verdad que... Hay que añadirle que se me está descargando el... Sí, el World of Tanks, ¿no? Sí, World of Tanks. A ti te mola ver juegos... ...en Youtube, alta calidad. Hay tipo que ampliar y tal. Vale? Tal vez para ser algunos míos. Vuelta a la torreta que... Vale, con la torreta. Yo tengo en Youtube... ...algunos jueguecillos. Así grabados en 4K. y te lo puedes renderizar si tienes un buen ordenador, si lo puedes ver a 2K y medio, pues ya lo puedes disfrutar. Tengo el Metro Exodus, bueno el metro 33, el año 33 y tal, 2033 que diga. La he inscrito ISEI, en alto gráficos 4K, y los FPS me van a 60 o más. ¿Qué más tengo? Ah, el último que regalaron en la Epic Game fue el Extinción, el de los dinosaurios, ese consejo en Extinción. Y qué más, qué más, bueno, no te pasaré, si quieres ver alguno y tal, y luego me comentas, a qué te parece. Y si te mola el rollo y tal, tengo en la descripción los componentes que tengo en mi ordenador para la gente que quiera comprárselos y tal. Ahora, la tarjeta gráfica es lo que más cuesta de todo, aunque ahora ya no está existente, porque ahora están las 3070 en las RTX. Pero bueno, mira, prender y muere, a tomar por culo. Es la verdad que no lo jugo más yo. ¿El qué? El... Que no lo jugo más yo ahí. No, el... ¿Con Galio? Sí. No, no, que va, está muy bien. Está haciendo Drago. Vale, bueno, 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 vale, igual ahora ya estamos muertos, ¿eh? Si, además lo ha robado a ellos semana. ¿Lo han robado? Puede, creo que sí. A ver, si nosotros tenemos una rival en nuestro equipo, pues sí, pues nos lo hemos llevado nosotros. Ah, genial. Dios mía. La bendición de Micaela. Sí. Qué guapo el nombre de Lina. Sí, sí. La bendición de Micaela. Tal cual. Luego te pasaré, cuando salgo a nuestra partida, te paso el link. ¿Ahora? Te pasaré el link de la lista de juegos que tengo, o sea, de los que tengo en versión prueba. O sea, bueno, probando. Tengo también el... El Horizon Zero Dawn. Un juegazo, la verdad, que... Recomendable este 100%. Qué coño. Sí, ya me he equivocado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Metro... El de Witcher 3 también. El de Witcher 3 está brutal. El gráficamente como se ve. Es abismal. Y nada, pues ya hemos perdido, tú. Sí, totalmente. O sea, hemos tirado solo medio. Bueno, has tirado medio. Qué diga. Esta palabra me la he inventado. ¿Cuál palabra? Me he inventado media frase, pero parece que sea en inglés. ¿Ahora que es ahí? Sí. Hostia. Vale, hay vision de esta zona. Definitivamente hay vision de esta zona. ¿En la...? No voy, la... P***. No, no, corre. Vamos. Oohah. Y la otra... Que corre, hombre, corre, claro que sí. Tuya. Me hice un Capcom, ¿cómo ves? Nada, esto es SS, cojones. Hay que aceptar la derrota. Como una gran victoria. Moralmente hemos ganado. En amor. El dios de los dioses. Una A menos, ojo. ¡Nivel 60! ¡Cápsula de campeón gloriosa! ¿Tú eres nivel 60? Sí, soy bajito. Yo he llegado a nivel 100 y pico. Sí, hace una semana y pico dos, era nivel 45 o 50 por ahí. Ah, he pillado una de 2080, que hijo de puta. Sí. A 1400 pavos, ¿sabes? De gráfica y dices, su puta madre, ya vale más que... Es el sueldo de un mes ya, eso, o más. Sí, literal, literal. Del puesto yo que tengo una 1660. La mía anterior era esa, una GTX 1060. Bueno, no, era una 1060. Y bastante bien. La verdad que mediraba juegos en calidad medio alta. Y la verdad que no tienen ningún tipo de queja. Lo que pasa que, bueno, se lo accedí a mi padre, el ordenador que tenía yo. Y yo entonces ya me compré uno top. Un, como dicen mis amigos, un ordenador de la NASA. Esta gente me dice a mí lo mismo. Mi PC es una puta mierda.